Alto Trujillo es un centro poblado bastante extenso y el 70% de sus habitantes viven en extrema pobreza. Hay muchas familias que por la pandemia han perdido sus trabajos e ingresos. La cuarentena culminó hace unas semanas, pero las necesidades básicas continúan en Alto Trujillo, donde un grupo de niños y ancianos realizaron un pedido al presidente Martín Vizcarra para que los ayude con alimentos, medicina y abrigo. El Cerro Bolongo fue el escenario donde se apostaron niños, ancianos y madres de familia con carteles en mano pidiendo el apoyo del Estado para más de 140 ollas comunes. En cada manzana hay más de ellas, donde comen entre 60 y 120 personas. A quien vemos en imágenes es Alexander, un niño de 10 años que a pesar de su corta edad sabe lo que es pasar hambre y vivir en carne propia el abandono por parte de las autoridades. Él le pide al presidente que ayude a todo Alto Trujillo. Señor presidente, en la libertad hay más de 25 mil contagiados. Por favor, no olvide la libertad. Necesitamos apoyo. Están muriendo personas adultas, jóvenes. Necesitamos medicina, abrigos y alimento. Por favor, presidente, no se olvide de la libertad y apóyenos. Mariela Olivares llegó también con su menor hijo a Cerro Bolongo para pedir apoyo. Ella indica que las autoridades regionales solo se acuerdan de los ciudadanos de bajos recursos cuando necesitan un voto. Alto Trujillo es un centro poblado olvidado por muchos, pero recordado solo con fines políticos. Que nos apoye también con el bono, porque hay gente que son descapacitados. Hay niños que verdaderamente a veces duele. Yo soy madre soltera y lo necesito. Y por eso tal vez me dirijo ante usted, que nos apoyen para acá, para el Alto Trujillo. A todas las ollas comunes que siguen funcionando, porque lo necesitamos y que no se olvide de la gente de acá del Alto Trujillo. Solamente para las votaciones, ellos están, llegan de todos modos, llegan hasta las más lejos, como dice la señora, viven de las ollas comunes. Pero cuando necesitamos apoyo, ellos no nos ayudan. Esther Cabanillas es una adulta mayor de 70 años, quien con sudor y esfuerzo logró llegar hasta lo más alto del cerro para alzar su voz y poder ser escuchada. Con lágrimas en los ojos se dirigió al presidente y clamó por ayuda. Ella vive sola y se alimenta gracias al apoyo de sus vecinos. Con su mirada congojada y sus pies descalzos reflejan el abandono en el cual se encuentran los menos favorecidos. A una sola voz, todos los niños le pidieron al presidente que no los olvide y tampoco olvide a la región La Libertad, que día a día sufre por la pandemia. Sus padres han perdido el trabajo y eso incrementa la pobreza extrema. ¡Presentamos ayuda, señor presidente! ¡No nos olviden! Como lo dijo Lorena Otiniano, la cuarentena acabó, pero el hambre y la pobreza continúan en Alto Trujillo. Está bien, se terminó la cuarentena, pero aún nuestros esposos familiares no tienen trabajo y queremos de su apoyo. Los niños tienen hambre, los ancianos, todos tenemos hambre, así sea con un granito de arena, pero estamos muy agradecidos con ustedes que nos apoyen. Gracias.